Me parece que esto ha sido una negociación política, claramente Luis Arce quiere recomendarse a Evo Morales, quiere lavar la cara de Morales y por eso ha decidido enviar a Luis Fernando Camacho a Choncho Coro. Seguramente dentro de la negociación estaba que otra vez Luis Arce va a tener mayoría en la Asamblea Legislativa para poder aprobar sus leyes. Claramente eso es lo que ha ocurrido, es una negociación política, pero al mismo tiempo Luis Arce puede estar rifando todo su capital político con todo esto, ya que claramente ante la historia va a quedar como un aprendiz de tirano y al mismo tiempo pues va a haber la convulsión correspondiente en Santa Cruz. Entonces acá ha habido una negociación política entre Arce y Evo Morales, por eso han enviado a Camacho a Choncho Coro, pero sin duda el presidente está rifando todo su apoyo político que ha tenido el 2020. Arce empezó a acabar su propia tumba en Santa Cruz, no va a tener el apoyo correspondiente, sin duda seguro el próximo paso de Luis Arce con Evo Morales va a querer golpear en este caso la gobernación de Santa Cruz, va a querer que algún masista se haga cargo de la gobernación de Santa Cruz.